Por aquel año de 74, cuando esto comenzó como un juego, en realidad porque éramos chicos de la escuela, la mayor parte del grupo éramos internos del IPET número 8 de aquel entonces, y otro grupo era de la municipalidad, lo que es la parte del patio de la municipalidad. Y todo empujado por Julián y Roberto, que era nuestro celador en ese momento y a su vez un poco el padre nuestro. Y bueno, comenzamos esta travesía a través de ya un montón de años, que uno lo llena de recuerdos y el avance que ha tenido todo, porque en aquel momento cuando nosotros comenzamos no teníamos ni idea de lo que era una autobomba, ni siquiera de lo que era una maganguera. Y bueno, nos ayudó y nos apadrinó las varillas, que nos dieran unas charlas previas. Y tuvimos nuestro primer incendio a los dos o tres días de habernos presentado, éramos once en la presentación, fue allá en lo que era el aeródromo, y con una pica preestada del señor Trucha, ropa que nos había regalado el molino, ropa de grafa. Y lo único que teníamos nosotros eran cascos, que nos habían comprado la municipalidad, ya habíamos formado la comisión y ya habían... y después de esa presentación tuvimos nuestro primer incendio, en el cual fue la casa del señor Recrespo, donde había una óptica en ese lugar. Bueno, todo una aventura, porque no teníamos ni con qué medios trabajarlo. Me acuerdo que con los cascos le tirábamos agua a través de una tapia, bueno, fue toda una locura. Durante varios años estuvimos recibiendo charlas de otros cuerpos de bomberos, porque no había una escuela de capacitación. Al tiempo, yo no recuerdo en qué año, pero debe haber pasado, transcurrido unos diez años, se formó la escuela de capacitación, la Federación de Bomberos Voluntarios, y la escuela de capacitación, que ahí sí comenzamos a tener charlas, no cursos como se dan hoy, que hoy está el primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel, hasta el cuarto. Nosotros teníamos charlas y hacíamos cursos en distintos lugares de la provincia, ya sea de salvamento, de extinción de incendios, de escombramiento, una serie de cursos que lo hacíamos todos por igual. Luego ya se fue perfeccionando todo y haciéndose una escuela, como realmente debe ser, ya con un primer nivel, de aspirante a bomberos, de bomberos ya a su oficial, su oficial oficial, y ya a cargos mayores. Y lo más duro para mí, yo siempre lo cuento, yo tenía a mi hijo, que hoy es mayor, tenía cinco meses, y me tocó sacar un bebé de un vehículo de cinco meses. Lo saqué del vehículo y estaba calentito el bebé, tenía un golpecito en la frente, un machucón, bueno, nosotros lo que hacíamos es rescatarlo y después lo pusimos sobre una colcha y el médico policial venía, contactaba, ya había fallecido de hecho. Fue un accidente acá a la salida de Villa Dosarios, frente a la feria, lo que era la feria ahí. Eso fue lo más duro, digamos, porque yo llegué a mi casa y me encontré con mi hijo que tenía la misma edad. Y en ese momento no teníamos ayuda psicológica, o sea, nos ayudamos mutuamente. Quizás eso nos hizo bastante daño, porque con el tiempo uno se pone... Hoy, por ejemplo, tuviera que hacerlo, me parece que no tendría el valor de hacerlo. Cuando hacíamos todos esos trabajos, inclusive corríamos el riesgo de que se nos iniciara algún juicio en cuanto a nuestro, porque nosotros a la víctima la sacábamos, la trasladábamos, la llevábamos, cosa que hoy no. Hoy nosotros hacemos el rescate, los chicos, hoy ya yo no porque yo estoy retirado, pero los chicos hacen el rescate y después sí ya interviene policía. Si es víctima fatal, es policía judicial, no se mueve el cuerpo. Y si no, ya vienen médicos, ambulancias y demás. En aquel momento no había eso. Tampoco lo pensábamos en ese momento, ni siquiera lo hacíamos. Hasta que, por supuesto, legalmente a lo mejor podríamos habernos tenido algún problema. Si nosotros no tuviésemos tenido el apoyo de nuestra familia, no podríamos haber hecho o llegado a hacer esto. ¿Por qué? Inclusive actualmente los chicos. Porque a veces sí, como decís vos, en un cumpleaños, en una fiesta familiar, en un acontecimiento importante, dejabas todo. Dejabas todo y salías corriendo. Pero no lo hacías porque te mandaban, lo hacías porque vos lo sentías realmente. ¿Entendés? O sea que no... Es muy distinto, yo siempre dije que es muy distinto de ser bombero de la policía de la provincia de Córdoba, que son pagos, a ser bombero voluntario. Porque uno lo hace por voluntad. Hay cosas que quizás, si no hubiesen pagado, no lo hubiéramos hecho. Como un montón de trabajos, cosas que nos hacíamos en ese momento. Por eso lo hacía por voluntad. Y por supuesto que la familia era muy importante porque sin ellos nosotros no hubiéramos podido hacer todo esto. A veces yo me iba, o quienes tocaba el curso, y nos íbamos todo el fin de semana. Nos quedábamos viernes, sábado y domingo fuera, volvimos el domingo de la noche y después retomamos nuestro trabajo. O en los incendios de la sierra, me tocaba estar 15 días en la sierra. No es como ahora que uno va a dormir en el hotel. Dormíamos en carpas, comíamos masita, picadillo. Era muy duro. En el año 2011 cumplí la edad, la cantidad de años de servicio. Yo me retiré con 38 años de servicios. Faltaron algunos años porque en el gobierno de la Sota fue cuando nos creó el retiro pago, que nos dan una asignación especial, al cumplir 55 años de edad y 25 años de servicio. Cuando llega el momento nos retiran por ley. Entonces yo en el 2011 fue que cumplí la edad, me retiraron, pero pasé a comisión directiva. Hasta este año, que por esta pandemia, a las reuniones yo no podía asistir porque no iba a trabajar, no podía asistir a las reuniones. Entonces, desistí, dejé este año, no renové mi cargo. Así que este año dejé de participar en forma activa, digamos, para bomberos. De todo lo que uno puede recordar, de lo bien o del agradecimiento de quienes hemos ayudado, está el compañerismo. O sea, vos tenés donde viajes y decís sos bombero voluntario. A mí me tocó ir a Chile y yo Chile lo recorrí y a donde iba bombero voluntario, hasta alojamiento te ofrecían y demás. O sea, eso te reconforta. Por eso digo que fuese pago no sería lo mismo. ¿Alguno de sus hijos siguió los pasos de bombero voluntario? Sí, se encaminaron dos de ellos. Mi hija, pero estuvo en un tiempito, y dejaron. Y el otro, el del medio, Sergio, estuvo un tiempo, fue cadete y también dejó. Porque ya las condiciones eran de otra forma, ¿no? Como en el tiempo nuestro, ya había que trabajar más forzadamente para vivir, porque cambió la forma de vida desde aquel momento. Nosotros a la noche estábamos hasta las 4 o 5 de la mañana, en lo que era nuestro primer cuartel ahí en la municipalidad. Donde pintábamos, fabricamos nuestra primera autobomba. Cosa que la vida te llevó a no poder hacer eso por la vida misma, por lo que te exigía tu trabajo, ¿verdad? Bueno, a los chicos yo siempre les dije lo mismo, que yo estoy orgulloso de todos ellos, porque se brindan, porque hay compañerismo, porque dejan todo. Yo lo insto a que sigan en esta escritura, que no dejemos el lado del voluntariado, a pesar de que hoy ya se habla de una nueva etapa de bomberos pagos y demás, de una nueva creación del gobierno de la provincia, pero me parece a mí que la voluntad, o el voluntariado, no tiene que terminar, porque uno realmente, eso es el valor más grande. Siempre les digo lo mismo, y por supuesto que estoy extremadamente orgulloso de todos ellos, que hoy cumplen lo que yo hacía en aquel momento.